Aquí seguimos, compas de otro nivel, esto es mi compa Charqui Revolve Cannavis, otro nivel Aquí en el pulmo de Cannavis Aquí en la sierra viejón Vamos a aceptarnos otro corrido, peteciendo mi compa Charqui Lleva por nombre, Revolve los muertos Jalete Canto del infierno Soy el Roque de los Antrax, otra vez los cuernos Y otra vez por la espalda, y así es este juego Unas pierdes y otras ganas, pero entre los muertos El melee aún no me regala, y aquí en el infierno Lo traigo a cachetadas, tengo tiempo eterno Para esperar los que faltan, y mientras espero Sigo con las cachetadas, aquí este perro Conmigo no se acaba Comprando oficinas Para tener dos, tres puntos Las llantas rechinan De un pasat con vidrios duros Se me echan encima Cuatro cuernos cartamudos El melee les tira Uno con dos tiros Estuvo cerri por la vida La gano por un segundo Y bien merecida Porque se las miro duro Y así es la consigna Matar un cuatro por uno Lo traigo a la mía Para morirme con gusto Hoy quedamos casi de ahí Ahí esperan los labos de mis compas Revolver cannabis Otro nivel Escuchan otro nivel viejo Como hueso aquí En la lua, culiacán Saludos a toda la plebada que nos sigue en las redes sociales Otro nivel Y revuelver Curo cannabis viejo Curo cannabis viejo Ay no más casi nada Tiro